Bueno Luis, contame la experiencia de Uruguay, el primer día de competencia con este nuevo formato en donde las selecciones juegan un torneo separado, un torneo paralelo. Bueno, la verdad que nos gustó, creo que para las selecciones está mucho mejor, sobre todo porque cuando juegas contra clubes y demás de repente tenés mucho para perder y poco para ganar. Y bueno, la verdad que estuvo bueno, arrancamos con un partido muy duro con Chile ya de entrada, que por suerte se nos terminó abriendo al final. Bueno, cumplieron un buen partido los chicos, ya en el segundo partido con Argentina, creo que nos jugamos del todo bien, no tuvimos la posición que pretendíamos y bueno, nos costó un poco el partido. Imagino que estos chicos, porque hay muchos jóvenes en el seleccionado, van a ser seguramente los que en un futuro representen Uruguay. ¿Qué es lo que está buscando la Unión Uruguaya con este plantel tan joven y también teniendo en cuenta que tienen la chance factible de jugar una clasificación para estar permanentemente en el circuito mundial de Seven? Bueno, sí, como decís vos, la idea es tratar en la medida de lo posible, dado la gran competencia que hay, es de separar un poco los planteles del 15 y del Seven. Lamentablemente, digo, un poco por la poca cantidad de jugadores en Uruguay, todavía no lo hemos podido hacer en un 100%, pero ya está prácticamente en un 85%, están separados los planteles. Y la idea es siempre apostar a chicos con proyección, chicos que vengan del M20 o que vayan surgiendo y que entendamos que tienen posibilidades de vestir la camiseta de Uruguay.